Acabo de terminar nuestro primer vuelo con el DJI Mini 3, ha sido un vuelo de una única batería porque DJI solo nos ha enviado el dron tal cual, no nos ha enviado nuestro Flymore como que sigue sin ni siquiera salir del almacén, así que bueno, aunque es un poco pronto para hacer alguna review concienzuda y transmitiros una opinión ya más formada, sí que me gustaría aprovechar este momentito para trasladaros un poco las sensaciones que tengo ahora mismo después de volar con el Mini 3, lo primero que quiero deciros es que si esto fuera un concurso de belleza, esto ya estaba perdido, me parece seguramente uno de los drones más feos que hemos tenido entre manos, no sé qué opináis vosotros, y es algo que evidentemente ya habíamos visto en las fotos y todo el mundo sabía, pero verlo en persona os puedo decir que impacta, es un drone que impacta de lo feo que es, será que no estoy acostumbrado, pero tiene un frontal que bueno a mí estéticamente pues no me gusta nada, sí que puedo entender que algunas decisiones están tomadas en base al diseño para que pueda tener por ejemplo ese ángulo positivo hacia arriba del gimbal, algo que me gusta muchísimo y es algo de lo que he estado probando y la verdad que creo que lo voy a utilizar muchísimo, pero bueno, más allá de eso, la forma en general, la forma en el aire, es un drone que bueno, es a mi juicio bastante feo, sé que para gustos colores, pero bueno, creo que hay drones estéticamente mucho más impactantes tanto en DJI como en otras marcas, así que bueno, ya digo que en cuanto a estética lo tenemos complicado. Luego, en cuanto al pilotaje, bueno, hay algunas cosas que me han gustado, DJI hace drones mini que se pilotan muy muy bien, evidentemente ya he notado que está lejos de lo que puede ser un Air 2S o un Mavic 3 en el aire, evidentemente esto es la primera impresión, hace falta seguir volándolo, pero a pesar de ser un drone mini, pues bueno, es un drone que te transmite la confianza necesaria en el aire, es un drone que lo he volado a la playa con algo de brisa y se ha comportado perfectamente, no tiene ningún problema en realizar las operaciones, especialmente me ha gustado el de Cine Like, es un modo de grabación, un modo de un perfil de color que yo estaba acostumbradísimo a utilizar con el Phantom 4 y el Phantom 4 Pro, para mí era la mejor forma de sacarle calidad a un drone y me alegro muchísimo de que el Mini 3 lo tenga, ojalá todos los drones lo tuvieran, porque es un medio camino hacia el logarítmico muy muy bien equilibrado y que nos ofrece un extra de rango dinámico que es muy necesario, de hecho las primeras pruebas que he hecho grabando con el perfil normal presentan los mismos problemas que presentaba el perfil normal del Mini 2, es decir, un rango dinámico escaso, un perfil muy contrastado y que nos va a complicar muchas veces situaciones, por ejemplo, de contraluces o de atardeceres, como tenemos ahora y esto, bueno, pues en principio a mí prácticamente me va a obligar a nunca utilizar el modo normal, yo creo que siempre volaremos con el Death in Light, eso sí, quiero comprobar primero la calidad de lo que he estado grabando, porque es cierto que como DJI ha hecho un lanzamiento muy extraño, pues solo nos ha enviado el drone, no nos ha enviado nuestro Fly More Combo, los filtros ND que al principio ni siquiera se vendían, luego cuando se vendían tardaban un montón, entonces bueno, estamos con una única batería, sin filtros, y entonces bueno, la calidad que estamos sacando ahora es muy justa comparado con lo que se podrá sacar, así que evidentemente habrá que esperar a tener los filtros para poder obtener la calidad máxima, pero a priori el Death in Light transmite muchas ventajas a la grabación de vídeo, también me ha gustado el modo vertical que junto con esa apertura hacia arriba, ese levantamiento positivo del gimbal, pues nos ofrece ahora unas libertades creativas que no teníamos hasta ahora. He estado probando muy rápidamente también el modo de fotografía, algo que hay que indagar mucho más, pero así como a bote pronto, una cosa que no me ha gustado nada es que cuando haces una foto en 48 megapíxeles, tarda muchísimo, bastante, en volver a darte señal de imagen, y hay unos cuantos segundos, no sé si 2, 3, 4, en los que no ves lo que ve el drone, y me parece que es una desventaja, no sé si ese extra de megapíxeles va a merecer la pena por la disminución en seguridad, habrá que valorarlo, y dependiendo de la situación, por ejemplo yo estaba en el mar con gaviotas, y no me ha hecho ninguna gracia estar 4 segundos sin ver lo que estaba haciendo el drone, así que eso es algo que no me esperaba, por lo menos no tanto, sabía que podía pasar, también en vídeo lo puedo llegar a entender, pero medio segundo, un segundo, no tanto, y eso es algo que no me ha gustado, igualmente habrá que ver la calidad de imagen, y hacer un buen repaso, pero bueno, hasta aquí es un poco lo que tenemos que hablar de el Mini 3. Chicos, estoy aquí editando y me acabo de dar cuenta de que se me olvidó deciros que aún está activo nuestro sorteo del DJI Mini 3, aún está ya tiempo de participar, es solo para nuestros alumnos, así que si eres alumno de droneando.info, recuerda que hasta el 31 de mayo aún estará tiempo, así que simplemente entra en droneando.info barra sorteo, os dejamos un link abajo, para que tengáis la oportunidad de ganar un DJI Mini 3, hasta ahora hay en torno a 200, 240 participantes, así que bueno, muy poco, mucha suerte a todos, seguimos con el vídeo. Y también quería hablaros de mi principal preocupación ahora mismo, que es el RC, el DJI RC, es un mando que a mí me alegró muchísimo poder comprar, ya con el pack, porque sabéis muchísimos que yo estoy encantadísimo con el DJI RC Pro, el mando Pro del Mavic 3 y también del R2S, es un mando con un brillo espectacular, con una batería muy buena, con una interfaz mucho más avanzada que el Smart Controller, y que a mí se me ha vuelto imprescindible para pilotar, ya me gusta muchísimo pilotar con un smartphone, y por eso estaba muy contento con el mando Pro, bueno, el DJI RC, con el que viene en su opción más cara el Mini 3. Lo que pasa es que ya había cosas que me olían un poco raro, lo primero que no me gustaba mucho es que DJI no presumiera de los niches, del brillo que tiene la pantalla, algo que con el DJI RC Pro hacían siempre, mil niches, mil niches, en picos de mil niches, y era lo primero que te decían, y con el DJI RC ni siquiera en las especificaciones aparece, no se ha hecho publicidad ni marketing, y eso ya me olía muy raro. Yo les pregunté por el chat y me dijeron que los brillos, los niches de brillo que tenía este mando, eran 600, cosa que me parecía muy, muy escasa, pero por muchos blogs, por mucha información, se ha hecho que 700, todos los influencers que lo tenían desde el principio dicen que 700, yo en ningún lugar he visto las especificaciones. Sí que os puedo decir que, aunque en un primer momento me ha parecido muy brillante en casa, cuando me lo he llevado a la playa he visto ya que es insuficiente, esto no te va a ayudar muchísimo cuando vueles a plena luz del sol, y eso que ni siquiera es un día súper soleado ni mediodía, me he venido ya prácticamente al aterrecer, y bueno, me esperaba algo más, es cierto que por el precio te podías imaginar que la calidad no sería la misma que el DJI RC Pro, pero creo que la diferencia es mucha, 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 está muy lejos de lo que te da el RC Pro, y aquí tenemos un brillo que incluso algunos móviles son superiores en brillo, en niche a este mando, así que es cierto que es súper ligero, me gusta muchísimo, es ergonómico, creo que es el primer mando realmente ergonómico que nos presenta DJI, eso también es importante, y los joysticks son muy sensibles y para pelotar están muy, muy bien, es un poco el estilo que nos presentaba el DJI RC Pro, pero en cuanto a brillo pues estamos muy cortitos, sí que se le presume a este mando que lo bueno que tenga es que no baje el brillo, ya sabéis que los smartphones, sea el que sea, poco a poco van bajando el brillo cuando sufren calor, cuando están recibiendo mucha luz, mucha calor, mucha temperatura, y da igual el móvil que sea que poco a poco va bajando el brillo, y entonces al final estamos ahí que no podemos ver, aquí esto se le presume, faltará probarlo, pero se le presume que aguantará, aguantará sesiones largas, y en esto va a estar la ventaja, pero a priori ha sido un mando que se me queda muy corto de niche, y que bueno, ya digo, comparando con un iPhone 13 mini, pues este tiene menos brillo y se nota, se nota que tiene menos brillo, así que en ese sentido estoy un poquito decepcionado con este mando, pero bueno, entiendo que por el precio es lo que hay, no se le puede pedir mucho más, y bueno, pues intentaremos acostumbrarnos y intentaremos ver qué se puede hacer con él, así que bueno, esto es un poco lo que quería comentaros de mi primer vuelo con el Mini 3, he hecho algunos vídeos en vertical, con 4K30, bueno, he estado haciendo algunas pruebas, nos falta probar un montón de cosas, de seguimiento, de Hyperloop, sobre todo, que es un poco lo que más me interesa de este dron, pero bueno, con una batería pues tampoco podía hacer mucho, seguiré probándolo estos días, y pronto tendremos más contenido, más vídeos, sobre este pequeño dron, así que quiero, muy importante, que en comentarios me dejéis preguntas, cosas que queréis averiguar de este Mini 3, ya sabéis que podemos hablar sin tapujos, podemos hablar de lo malo, de lo bueno, de lo que sea, así que todos los comentarios que nos hagáis, todas las preguntas, intentaremos resolverlas, ya sea por escrito o en futuros vídeos, yo creo que es lo interesante, y si te interesa este dron, si quieres saber más sobre él, es un muy buen momento para que te suscribas, porque los próximos meses van a ser de Mini 3 Pro a tope, así que me he despido chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo, un abrazo, chao, chao. Chau.